Cristian, amigos de Outs en Imagen, los saludo desde Jail, un día triste, un día en que el realismo llora, la muerte de Ken Block, un deportista extremo que empezó en el mundo de las patinetas, el motocross que fundó la marca DC Shoes, ropa también, luego se la vendió un montón de dinero a Kicksilver en el año 2000, hizo mucho dinero, entendió muy bien el marketing, entendió cómo funcionaba este negocio y bueno, con los gincanas, con la ropa, con los videos, comenzó a formar un imperio millonario, corrió para con Subaru muchos años, luego hizo el deal con Ford, hace poco había anunciado uno con Audi y bueno, desde aquí, lo recordaremos siempre, pero bueno, pudimos entrevistar en 2011, la primera vez que fue al Rally México y justo hablando del Rally México, nos encontramos aquí en el Dakar, a Patrick Suberville, él es el director, mira, todavía no llegan los autos al Bivac, él es el director del Rally México y bueno, esto fue lo que nos contó del regreso de la fecha León, Patrick, estamos a mes y medio del Rally México, ¿cómo están los preparativos? ¿cómo va todo para el regreso del WRC a León? Pues vamos, vamos bien, estamos tratando de regresar a un Rally México clásico, el cual todo el mundo conoce y quiere, tenemos, claro, como siempre, todos los años tenemos unas pequeñas sorpresas, una de ellas es una etapa dentro de la ciudad de León, que se llama el resto del evento será un evento bastante clásico y creo que cumplirá con todo su nombre y llegaremos a que la gente reconozca a Rally México como siempre ha sido. Una vez más inicia en Guanajuato, ¿el jueves en la noche? El jueves en la noche, sí, y de allí hasta el domingo obviamente. Este, los tramos clásicos, los tramos clásicos de siempre, vamos a regresar a Ibarria, cosa que no hemos hecho en muchos años, un formato bastante clásico, pero con unas novedades interesantes. Claro, oye, ¿cómo ves la nueva generación de los WRC? Los esperábamos el año pasado, no se pudo, pero afortunadamente están este año. Desde el año pasado, obviamente, tenemos la ventaja de que ya llevan un año rodando, van a llegar bastante más curtiditos y tendremos oportunidad de conocerlos, obviamente son unidades híbridas, precauciones especiales que hay que tener con ellos, sobre todo el público, conocer las novedades de cómo funciona, de cómo funcionaría en caso de que tenga cualquier percance y todo eso y nuevas cosas que hay que aprender. Y les pedimos a todo el mundo que nos visiten en rallymexico.com para conocer esas novedades. Pero sí estamos muy contentos de tener esos nuevos autos que, pues sí, van un 20% un poco más rápido de lo que eran antes y creo que serán una gran emoción para México. Claro. ¿El campus seguirá siendo ahí en el Poliforum? También ahí tenemos unos cambios. Sigue siendo la feria, pero la feria ha sido totalmente transformada en los dos últimos años. Durante este pequeño tiempo que hemos tenido de fuera del campeonato, la feria fue transformada totalmente. Entonces vamos a seguir haciendo en la feria, pero en una configuración totalmente nueva, frente a Poliforum. Accesos para público y todo eso son muy similares, pero el sentimiento y el funcionamiento interno será diferente y ha mejorado muchísimo. Para este 23 tenemos sorpresas también. Muy bien. Ahí está Cristian, amigos de Autos en Imagen. Lo que platicamos con Patrick Zuberville. Recuerden, el Rally México 2023 se va a correr del 16 al 19 de marzo en León, Guanajuato y sus alrededores. Silao, Guanajuato. Regresan algunos tramos clásicos. Recuerden, es un evento que para subir al cerro a ver los autos correr es gratuito. Algunas cosas se cobran en Rally Campus, en las especiales, en el Rock and Roll y estas cosas, pero bueno, vayan. De verdad, es un evento que vale la pena. Automovilismo de primer nivel, los mejores pilotos y bueno, con un frío que no tienen idea de lo intenso que está. Yo no sabía que hacía tanto frío. Por fortuna me traje algo de tapar. Me despido, soy Marco Robles, desde Jail. Señor Blog, descanse en paz, donde quiera que esté. Y bueno, recuerden seguirnos en Atracción 360, en Autos en Imagen, para conocer todo lo que está sucediendo en este Rally Dakar 2023. Desde aquí, desde Arabia Saudita, me despido. Quiero, muchachos.